Cuando vuelva, aleluya, a ser, a cometer pecado, pues no habrá una cobertura de parte de Dios. No habrá una cobertura, algo que pueda tener cuidado de tu vida, porque Dios lo que quiere no es que la gente llore, Dios lo que quiere es que la gente se aparte. Dios lo que quiere es que la gente abandone el pecado. Pero ¿cómo? ¿Cómo van a abandonarlo si están inmiscuidos a los deseos de la carne? Algo que es difícil, porque tampoco le vamos a echar toda la cova a los amigos. No, no se convierten, no. En la iglesia todavía hay gente peleando con sus deseos. En la iglesia hay pastores peleando con sus deseos. En la iglesia hay evangelistas peleando con sus deseos. Y los impíos, ¿qué es lo que deben hacer? Renunciar a su antigua vida, obligarse a agravar a Dios, porque es necesario aquí vivir para Dios para ganar una vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria al Señor y aplauden al Eterno? Bendiga conmigo, Dios quiere. Ahora, vamos a tener personas que van a orar. Hay amigos que están aquí, porque su mamá es cristiana, son los más atracadores del barrio. Son los que más villar juegan y los que más botellas orar cuando sea el montitimbo. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen yo y a Dios? ¿Y tú sabes qué es lo que ellos dicen? Mi papá es pastor, abre la boca y ya voy a Dios. Mi mamá es cristiana, de Dios hace que de antes de yo nací. Y ellos creen que yo tan bajo una cobertura de Dios, porque su mamá es cristiana. ¿Cuánto dicen aleluya? Ellos creen que Dios lo va a proteger porque el hermano de ella se convirtió. Y hace tiempo que Dios escribió en Ezequiel 18.4. Mías son las almas, y mías es el alma del hijo y el del padre. Pero el alma que peca, ¿eh? ¡Esta se muere! ¡Alguien diga gloria a Dios! Aquí usted pecó, y no diga que porque su mamá pida perdón o te lo van a perdonar. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que buscar a Dios. ¿Alguien dice aleluya aquí todavía? 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 ¡Bendito sea el nombre de Jesús! Pero si nosotros comenzamos, me dijeron que esto era una campaña para los amigos, ¿eh? Le estamos predicando a los amigos. La iglesia no danza cuando se le predica a los amigos, pero a los amigos hay que predicarle. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿No metemos un tiro en fuego para que salgamos corriendo? ¿No vamos a seguir predicando a los amigos? ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? ¿Hay un leproso? Sí, pastor Renzo, por eso es que los evangelistas no predican mensaje evangelístico en la calle. Es por eso, mi líder, porque la iglesia se queda tranquila y... Ellos están acostumbrados a la candela y al correr, y a mí me gusta la candela y al correr. Es más, vamos a terminar corriendo aquí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sí, porque hay que treparse sobre el palo de luz, sobre la casa. ¿Cuánto dicen aleluya? Hasta a los amigos se les va a ver en el tubi que tienen hoy. ¿Alguien que diga gloria a Dios aquí? Fíjese, mi amigo, y mi hermano que me escucha, había un leproso, los leprosos tenían que sacarlos de la ciudad, porque eran contagiosos, eran unas llagas que se ponían blancas, que eran contagiosos en exceso y habían que sacarlos fuera de la ciudad. Y a los siete días, si él creía que estaba sano, tenía que apresentarse al desacerdote. Y hay uno que veía Jesús pasando, ese no era cristiano, mi guerrera, ese no era cristiano, pero se encontró por ahí con una mujer de un flujo de sangre, que ya venía con vestidos blancos, se encontró con un bantimeo que decía, puedo leer la Biblia, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Se encontró con gente, y él dijo, una pregunta, ¿saben por dónde pasa Jesús? Mira, pasa por aquí, todos los días. No sé qué es lo que tú quieres, despégate, no me hables de cerca, no me hables de cerca, que soy leproso, lo dejan hablando solo. El menospreso para el leproso era evidente, incluso el leproso que iba en la ciudad y no gritaba lepra, lepra, lo apedriaban, él tenía que anunciar la enfermedad que tenía, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Entonces el leproso va, le dice, quiero saber de Jesús, quiero encontrar a Jesús, ¿dónde lo veo? ¿dónde lo encuentro? ¿dónde lo encuentro? ¿dónde encuentro a Jesús? ¿dónde me acerco? ¿dónde encuentro ese amado de las naciones? ¿dónde puedo encontrarlo? Ah, y salió a buscarlo. Le digo, ¿y cuál es tu idolatría con ese hombre? ¿qué es lo que tanto tú estás siguiendo? ¿De qué me estás siguiendo ese hombre? Trate de sanarse por ahí en su casa. No, 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 mi amado, míreme, olvídese de eso, que le digan seguidor de hombres, seguidora de pastora, seguidores de pastor. Señor, diga al que tenga Dios, al que usted le vea a Dios, cáigale atrás, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Que eso le hicieron todos los hombres de la Biblia, donde sea, aleluya. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor con vida? Dame el alámbrico, listo, por favor. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya, su nombre. Gracias, papá, ¿cuánto dan un aplauso al Señor con vida? Sí, ¿cuánto dicen gloria a Dios aquí? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen aleluya? Santo es el Señor. Le dice, ¿qué es lo que tanto tú estás buscando ese hombre? Y el hombre lo que le dice, mira, me tengo que hablar de la verdad, yo ni cristiano soy, yo me convertí por el camino. Con todo el que me decía, ¿tú eres el del otro? Sí. Me encontré como con diez que estaban leprosos, también andan por ahí haciéndome todo. Uno nada más sigue siendo cristiano, los demás se descarriaron. Yo quiero encontrarme con ese hombre, cuando están preguntando qué suba pasando, dice que lo seguía mucha gente. Y este leproso que estaba ahí, ¿cuántos están aquí todos los niños? Ese leproso que estaba ahí como que nada, nada, le dice a Jesús, maestro, si quieres, límpiame. Gloria, diga conmigo, Dios quiere, gloria, papá. Dios quiere, alabanza al cordero. Él le dijo, si tú quieres, límpiame. Y Jesús se queda mirándolo, como este hombre si es raro, todo el mundo lo que pide, todo el mundo lo que dice, límpiame, por favor, sáname. Él lo que dice, maestro, si tú quieres, limpiarme, límpiame. Y Jesús como que se queda, gloria, Dios, como cinco segundos, como mirándolo con una sed y sonrisa. Y le dice, yo quiero, gloria, papá. Él dijo que lo sanaste, se limpió. Y dice que al instante la letra desapareció. Hay gente que está inmiscuida en la droga. Hay gente que está involucrada en los atratos, en la vida marginal y pariasocial totalmente. Y hoy habíamos destituido por la sociedad humana. Y ellos quieren volver a restaurar a su familia. Gente que la marihuana destruyó a su familia. Gente que la marihuana acabó con su hogar. Gente que la prostitución destruyó su vida social y moral. Alabanza al cordero y ellos quisieran volver a recuperar. Y ellos solamente dicen, cuando Dios me toque, si Dios me llama. No, 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 no. Dios quiere. La pregunta ahora es, a ver, si tú quieres como aquel leproso quería. Hay gente que siguen a Jesús como discípulos. Pero lo que pasa es que los discípulos tienen un problema. Alabanza al cordero. ¿El qué? Los discípulos cuando sacan demonios vienen contentos. Y se olvidan de Jesús. Pero los leprosos le caen atrás. Abre la boca y adorre a Dios. A ti no importa cómo tú sigas Jesús. Tienes que caerle atrás cuando te vaya bien y cuando te vaya mal. ¡Sama! ¿Alguien puede llamar la gloria a Beléterlo aquí todavía? Hay gente que tienen que darse a conocer en el mundo espiritual. Y darse cuenta que ellos tienen una autoridad. El día primero me vieron un clamor y me vi a ella. Ando reprendiendo algo en la iglesia. Yo no quiero saber. Levántame la mano a los que predican aquí, Torran. Los que predican. Los que son misioneros, evangelistas. Los que apuestan en la iglesia que no hace nadie aquí. Y que no, pero aquí no hay nadie, Gloria. Háblame la voz. Pero y que no, que ya pasa. Pero ven acá, Dios mío. Cada vez que atrae allá me vi, Gloria, Dios. ¿Cuánto dicen? Vamos a comenzar de nuevo. Levántame la mano a los que predican. Pero ven acá, me tigre conmigo bien interesado. Diga algo. Ok. A esa gente que están ahí, Gloria, Dios. Que hay que me decirle algo. El cuerpo de los misioneros no puede andar enfermo, ¿sabes? El cuerpo de los que predican tiene que estar sano. Alabanza que no podemos tener una evangelista que ande como yo, para arriba y para abajo. Cogiendo guagua, bajando. Y conduciendo casi todos los días, 3 y 4 horas. Montándome en un avión, bajando de otro. Hasta en trenes del esférico en todos lados. Y de cuna evangelista con problemas en los riñones. No, 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 no. El que está acostado en la casa, le viendo Coca-Cola, hermano. Ese que se quede con su peñón en los riñones, Gloria a Dios. Pero el que anda predicando la palabra de Dios. Ese cuerpo tiene que estar sano. No puede haber una guerrera, aleluya, que tenga infecciones. Alguien dice, Gloria a Dios. No puede haber una guerrera que tenga la garganta bañada. Que le tenga alguien que abrir la boca y adorar a Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la iglesia tiene autoridad. Y Dios está provocando su iglesia que haga algo. Son días de guerra. Más sueltas que en Danua. Son días de guerra. Y la iglesia cuando hay guerra tiene que entrar en batalla. Tiene que levantarse y orar. Tiene que subir de nivel. Tiene que arrepender al diablo. Tiene que abrir la boca y amor y a Dios. Romanema sueltan a Macaya. Una vez me metí tres días de ayuno. Salí. Me comí una sopa y me metí tres días más. Me comí una sopa y me metí tres días más. Gloria a papá. ¿Y sabes que yo le dije a Dios que ando buscando? Y en la noche se me apareció un ángel. Gloria a Dios. Con voz de trombeta que me dijo. El que me busca me encuentra. Abre más dulce, dando más sueltos. Alguien tiene que orar la gloria de Dios. Yo no sé qué hay en los montes. Gloria. Porque yo se busca Dios en la iglesia. Yo se amanece de rodillas. Pero cuando tú subes a los montes hay algo raro allá. Es que la tierra está contaminada. Tienes que alejarte de la multitud. Alguien dice gloria a Dios aquí. No te metas con el que busca Dios. Que hay gente que si deja de buscar se muere. Hay gente que están en la iglesia para reprender. Todos los ataques que el diablo lanza sobre ella. Alguien dice aleluya aquí todavía. Tú quieres. Dios quiere también. Tú crees que Dios quiere tener un hombre que haga milagros. Que reprenda al diablo. Los milagros. Mírame. Alabanza el contorno. Esa cámara aquí que está ahí. No es que yo soy letrerita. Ni soy famoso. No. Es que tenemos gente que le damos cobertura nacional. Internacionalmente. Iglesia que solamente la abren los domingos. Gloria a papá. Y se alimentan con este mensaje. Ellos me dicen un mensaje de lo tuyo. Aquí vale por una semana entera. Gloria a Dios. Que es sabio espiritual. Pero le voy a decir algo. Los milagros que Dios ha hecho. A través de mí. Nunca está grabando. ¿A qué se debe eso? ¿Cuántos están aquí todavía? Es que Dios está cuidando a evangelistas. Dios está cuidando a borradores. ¿Por qué? Porque la mayoría se dobla. La mayoría la fama lo corrompe. Y Dios lo que quiere alguien que pueda confiar en él. Haz como del lugar. Que no lo bañe la fama. Que no lo bañe el dinero. Que no lo bañe la colusión de la tierra. Yo siento que la oración es tuya. Yo siento candela. Y voy a hablar lo que Dios me dijo. Tú sabes que la oración es tuya. Han levantado a veces muertos. Tú sabes que la oración es tuya. Han sanado cáncer. Tú sabes que la oración es tuya. Han sanado a mi amado. Enfermos que han saltado muriendo. No, varón. Yo nunca lo he visto. Lo que pasa. Te voy a hablar algo. Un satanista me dijo a mí. Que la oración de los cristianos son como el humo. Mientras más fuerte la fogata. Mucho más sube el humo. Así es la oración. Mientras más tú oras. Más sube al cielo. Tú no te acuerdas del juez. Del juez sin gusto. Que Cristo dijo que una mujer lo puso en su sobra. Todos los días clamando por lo mismo. Hasta que el juez le hizo justicia. Tú quieres saber si Dios va a hablar. Sigue clamando aunque tú sientas que no te responde. Y zamba y zumba. Alguien tiene que abrir la boca y adorar a Dios. Sigue clamando aunque tú sientas que Dios va a no te responde. Clama aunque tú sientas que Dios va a Dios no te habla. Él te va a responder. ¿Alguien dice aleluya? Pero te voy a hablar. Hay gente que la desahuciaron. Hay gente que dijeron ese se muere. Ese no amanece. Y de repente el cáncer desapareció. Y de repente lloría Dios la enfermedad desapareció. Y los médicos sin nadie oran por él. Dice algo sucedió. Este no fue el diagnóstico de anoche. Anoche todo estaba bañado. Hoy todo está nuevo pero yo no oré por él. Pero el pastor no oró por él. Pero Líger no llevó el equipo para allá y oró por él. Pero el pastor Renzo no oró por él. ¿Tú sabes qué pasa? Las oraciones tuyas siguen en los aires. Tú clama en la iglesia y clama de rodillas por los enfermos. Esas oraciones Dios la deja en los aires. Porque cuando tengas que agarrar a uno y decir ese que está ahí no se muere. Sama, esa es la oración tuya. Que enanoe, somura, senam, adurias, copay. Alguien, mané, porama, no es más sama. Alguien tiene que aborar. Tú sabes, no sé quién ha donado sangre aquí. Pero el que ha donado sangre, hay gente que anda con la sangre tuya por ahí. Y tú no lo sabes. Abre la boca y adora. Así es el que ora en el secreto. Hay gente que anda caminando y tú no sabes que por las oraciones tuyas él está de pie. Y una vez el diablo me dijo, si sigues predicando te voy a matar. Demasiada gente siente fuerza y recibe fuerza. Cuando tú prediques un demonio me dijo, te voy a meter una granada en la boca para que te calles. La gente que nosotros debilitamos a través de tus palabras son fortalecidas. Y sabes que yo le dije, soy culpable. Si de esto es que se me acusa, soy culpable. Y hoy te voy a señalar a ti también. Por la culpa tuya hay gente que no está vendiendo droga. Por la culpa tuya hay mujeres que no se están prostituyendo. Por la culpa tuya hay gente que ha decidido seguir a Dios. ¿Tú quieres que yo haga algo? ¿Él quiere? Abre la boca, provócalo, llámalo, desafía a Dios. Él dice, pruébenme ahora en esto, para decir verdad. Sama. Yo siento que se están activando dones. Yo siento que hay gente que está diciendo, yo sabía que Dios me iba a hablar. Lema, hay una palabra sobre tu vida. Y siempre hablo a lo que el diablo trató de matarlo antes de ser cristiano. Si te trató de matar antes de ser cristiano, te sacó Dios. Te vas a comer las cablas del diablo. Ahora tú sabes que no es lo que me siento. Muerte te conozco. Haz como yo, cárate en medio de la calle. Y aquí no se muere nadie. Abre la boca ya. Sama. Yo no sé. El aceite no es pa' un gí calle. El aceite no es pa' un gí vehículo. El aceite no es pa' un gí casa. Pero un demonio en tu tierra. Llamada Colombia. Gloria a papá. Cuando me dio el cuerno de aceite, dijo, despégame eso. Los satanitos son brujería, reguardo, se echan agua rara. Tú sabes cuál es el poder de la iglesia. La palabra. Pero tenemos un artefacto que se llama aceite. Tú sabes por qué hay mujeres que Dios le entregó a un hombre rebelde. Porque ellas son las únicas que pueden cambiarlo. Cada vez que tú lo honres, cada vez que tú llegas con aceite. Abre la boca y adora a Dios. Hay gente que cuando danza, tira aceite en la calle, lo tira. Tú quieres que Dios te use, él también quiere. Tú quieres ser libre, él también quiere. Tú quieres llorar, Dios también quiere. Tú no quieres pecar, Dios también no quiere que te peque. Nuestra maruna soma. Abre la boca y adora a Dios. En el 2021 le dice a Dios una pregunta. ¿Tú quieres que yo peque? Gloria a papá. Chilo no me respondió, pero yo sé su respuesta, no. Entonces si Dios no quiere que yo peque, yo tampoco quiero pecar. Entonces vamos a unir fuerzas. No te vayas, varón, que si tú quieres, Dios quiere. ¿Oíste? ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántos que están aquí todavía? Óyeme bien. Escuche esto. Cuando hay algo de parte de Dios en aire, Satanás puede hacer lo que quiera. Alabanza al colguero. A mí me han tocado siete motores. Dos pa' solas me bastaron en mi mina. Un camión de hijas y de esto, Gloria a papá. Me batió, se me rajó solamente la mano. Ese golpe que tengo aquí fue peleando. Con cuatro me fue empatrás. Alabanza me di con el frío, vi una pared, se me acalambó el cuerpo entero. Y los médicos decían, ¿cómo es el muchacho que yo vivo? Me electrocuté dos veces bañándome en el aguacero. Y no me morí. Ah, pero yo tengo que ser súper mal o algo así. No, no es súper mal. Es que yo tengo dieciocho años predicando el evangelio día tras día. Las almas que han venido a los pies de Cristo valían más que el diablo me matara en una autopista. Abre la mazanda, aquí más. Aquí hay gente que mató. Antes de convertirse eran sicario, eran asesino. Tú el que quitó una vida, le debes mil adiós. Abre la boca y adora. Págale cada vida que quitaste a mil adiós. Comienza a predicar la palabra que tú le debes. Antes te decían, tito cuchillo, Carlos Pistola. A mí no me importa cómo te decían. A mí lo que me importa es cómo el diablo te conoce. Abre la boca y adora. Yo no hablo con demonios, ¿sabes? Porque los demonios...